Música Nos encontramos en este momento en una de las zonas más antiguas y conocidas de la región de San Juan del Río, nos referimos a la zona arqueológica del Cerro de la Cruz, un lugar que antiguamente durante la época prehispánica era utilizado como un centro ceremonial y más recientemente como un lugar de culto católico y de fiestas populares. San Juan del Río es confluencia de una gran mayoría de caminos del vasto imperio mexicano y por esta causa se hace mayor la dificultad del estudio de los diferentes grupos étnicos que lo habitaron y es natural que así sea, porque al principio de su vida el tránsito por estas tierras era continuo y agitado por mercaderes y gente que peregrinaba de un lugar a otro. El Cerro de la Cruz, perteneciente al periodo preclásico superior que abarca del año 600 al 100 a.C., es zona francamente arqueológica de este horizonte. Aquí encontramos construcciones religiosas y una pequeña pirámide de forma circular, la cual hace recordar a Cuicuilco. Seguramente en esta época ya había especialidades en la industria, la cerámica, la construcción de pequeños adoratorios, entre otros, pero la agricultura tomaba definitivamente su lugar. En la cima de este cerrito hay una regular extensión de terreno, la que podía sostener un grupo no muy numeroso, por lo que se piensa que esta gente en esa época formaba grupos cortos y compactos para su defensa. Y como los otros cerritos se encontraban adyacentes a este, es probable que estuvieran acordes en la defensa mutua contra los belicosos chichimecas que los acosaban. Actualmente se tiene registro de que los grupos étnicos que poblaron en esta región de San Juan del Río, desde tiempos muy remotos, ya no existen en la actualidad. Sin embargo, contamos con 928 pobladores distribuidos en la región que aún hablan la lengua indígena, los cuales representan el 59% del total de los habitantes mayores de cinco años del municipio. Y siguiendo por nuestro recorrido aquí en esta zona arqueológica del Cerro de la Cruz, la cual se encuentra en el barrio de la Cruz, pues estamos en estos momentos aquí con mi buen amigo Gustavo Ríos, quien es coordinador de turismo aquí en San Juan del Río, y pues también nos viene a platicar un poquito más de este lugar en donde estamos. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, gracias Eran. Bueno, pues nos encontramos aquí en una de las zonas principales de arqueología chichimeca, que se originó desde 200 años antes de Cristo, y que también fue atacada por los otomíes, entonces tuvieron las dos culturas, tiene la mezcla de las dos culturas. Nos encontramos aquí en el basamento piramidal, que tiene cuatro basamentos piramidales y en la parte profunda tiene unas tumbas, y que se ha empezado a descubrir. Ahorita hay un proyecto para poder rescatar y poder dejarlo bien para todos los turistas que quieran venir a checar lo que es la parte arqueológica de San Juan del Río. Y también tenemos aquí las fiestas tradicionales, que es el día 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, y también el 21 de marzo, que es el día del equinoccio, que es cuando recibe muchísima gente y que hay muchas actividades aquí. También se puede disfrutar las gorditas de trigo, que es lo tradicional de aquí de San Juan del Río, de aquí del Cerro de la Cruz, aquí donde todo comenzó. Esta era la base principal, donde tenían sus vigías la parte arqueológica, y los alimentaba la parte del río de abajo. Y ahorita es un mirador natural que podemos ver todas las iglesias, todo el centro de San Juan del Río. O sea que aparte de ser un lugar con historia, cultura y tradiciones, también es un punto estratégico de lo que es aquí San Juan del Río, por la vista y todo esto. Sí, por la vista, la vista que tenemos, tenemos los puntos cardinales. Aquí los antiguos bajaban y escogieron este lugar porque eran los puntos cardinales. Posteriormente se trajo la primera cruz que vino desde la época colonial, de la parte de México, cuando llegaron los colonizadores en 1561, empotraron la primera cruz en la parte de aquí, ya armada como cantera, es el vestigio más antiguo que tenemos. La primera cruz que establecieron, que no fue de cantera, que fue de Huizache, están en el centro, que fue con la primera que hicieron la catarrea en 1531, cuando vinieron y fundaron San Juan del Río. Oye, ¿alguna fecha en especial, específico que tú le recomendaras a todos nuestros amigos cuando vinieran aquí a conocer el Barrio de la Cruz, como nos dices ahorita, el equinoxio o qué otra fecha puede ser importante? Sí, el equinoxio del 21 de marzo y también la época del 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz. Hay leyendas, ¿no? Que el Día de la Santa Cruz se encuentran, o tú puedes ver en la noche, que se enciende donde hay dinero. Puedes ver unas flamas verdes, azules o naranja. Bueno, la parte científica es de que en tiempo, todos los metales guardan el gas, propano, butano, y en tiempo de calor, con cualquier cerillo, cigarro o la difracción de la luz, que se encargue por cualquier cristal, una botella, puede prenderse, y en el día no la ves porque está prendida, pero como en esas fechas es mucho calor, en la noche se sigue manteniendo como una estufa. Entonces, lo ven, entonces mucha gente dice, donde te encuentres la lumbre, ahí escárbale. Entonces, muchas veces pueden ser herramientas, pueden ser minerales, carbón, mineral, pero es la leyenda que cuenta, ¿no? Entonces, el día 3 de mayo y el 21 de marzo pueden venir aquí, el día 21 de marzo a cargarse de energía. Este es el centro original de lo que escogieron los antiguos, porque los purtos cardinales, ellos observaban mucho las estrellas, la luz, el sol. Entonces, ellos escogían estos lugares para hacer sus monumentos, para hacer sus centros ceremoniales, y realmente eran los que cargaban de energía. Pues aquí los invitamos a que vengan, todos los días está abierto, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y pueden venir aquí a disfrutar, a tomar su picnic, a sacar fotografías, a estar un rato aquí pintando, viene mucha gente a pintar. Entonces, es un lugar muy agradable, un panorámico, muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!